¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues les cuento de que aquí estamos haciendo un reto ya con Yuli, por 100 dólares yo me como este huevo, la muela me va a quedar, va a ir ando podrida la muela, no, yo tengo mi ontología, la tengo bien. Yuli, ¿usted se la come por 100 dólares? Puede ser. No sabemos de qué es, si es de palomita, de culebro, de qué. Porque nosotros solo lo hallamos, o si es huevada de macho. No, yo digo de qué, no, este, bueno, los niños cuando nacen no son más grandes, son más grandes los huevitos. Y será que algún hombre tiene de este tamaño. Bien, la chibolita de dentro de mí. Vamos a hablar de los huevos hoy, hoy en día. Yuli, usted no... Puede, chica, qué borroñosa la sentí. Tiene sarpullidos, que mucho calor. Este, ¿usted nunca ha tocado unos huevos aguados? ¿Qué es de tortura? Pues sí, no es de eso, pues. ¿Verdad que eso se pone en el berry y el berry no os enduran? No os enduran, no. No os enduran, no que quedan así aguaditos, hasta porositos. ¿A usted le gustan esos huevos? Nunca los he comido, solo los he cocido. Miren, tiene sombra, ya tiene el animalito formado. ¿Y usted lo quiere comer? Por 100 dólares si me los como, así es que allí, amigos, pongan las pilas. Si ustedes me quieren ver comer el huevo, chuparlo, disfrutarlo, morderlo, acariciarlo, 100 dólares. Por 100 dólares yo me como un huevo, así es que lo vamos a dejar, pobrecita. Así es que vamos a hacer un jueguecito, el juego de la botella. Pásame la botella, vaya a beber en nombre de ella. Pásame la botella. Pasa mucho, no la pude acá, mira mi piel. Y se lo atuvo porque mis pies, miren. Y yo que ella ando agarrando. Yo entendí que ya me dejen, de guarinada. ya me gustó salir con la pompa chuca ay yo voy a ver el reprim un saludo para todos ustedes pero estos no los van a detener para hacer el juego de la botella hasta del lomo bueno pues el juego va a consistir en que tenemos unas botellas con agua las voy a, las vamos a parar más o menos a esta distancia vamos a pasar el puente de botellas pero, ojo, vendadas la que no bote ninguna, esa gana gana un aplauso y la que pierda va a ser una penitencia que más adelantito la vamos a decir así es que vendadas vamos a hacer esto pues tienen que estar más unidas bueno pues allí vamos a vendar y vamos a ordenar porque aquí pues ya vamos a saber cómo va entonces aquí si yo a mí me toca Yuli la va a ordenar al gusto de ella así es que empecemos 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 ya vamos otra vez otra vez por estarme haciendo el bailecito de la botella yo vamos a hacer el de Shakira y no no tuviera una una de este espérame Yuli jajaja no, empecémos ya, fuera de broma ya usted primero o yo primero? usted primero, yo primero yo siempre voy a estar la primera uy, jaja y la de en medio ah, si te acuerdas hay que jugar en mi ah, fuera de broma el limbo le voy a hacer a usted el salto del tigre tambien jajaja el salto del tigre cual es el salto del tigre? no sabe cual es el salto del tigre y de las siete quebradas no sabe tampoco? no allí los hondureños saben me he visto un tiktok que le dice, lo llevo mi amor le dice, este y usted le dice de donde soy hondureño le dice te hacerme las siete quebradas? quierele y sale en carrera el maestro jajaja yo siento que mira para afuera a ver a donde voy a parar quizá me voy a quitarla aquí siéntesela a ver a ver que me pague la suya a ver que me pague la suya de ahí va a empezar ya si dale 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 ya la bota dale dale jajaja no yo creo que ya perdí jajaja jajaja dale dale quítesela jajaja 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 y usted me hizo llegar hasta allá a groser jajaja la acción, la acción dijo Cantil Blanc jajaja jajaja de más alta que a mi me toca o que? jajaja por eso le pasa a mi uy puro ninja me siento jajaja me dejo tapado los oídos cuantos dedos tengo? jajaja 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 el pinocho pinocho y no puedo respirar vayas para que no le cueste no se están mal vaya vayas para que no le cueste vayas para que allí rectecito vele se me hace que usted se mira como voy a ver hija Ya la pasó Ya pasé Yo no sé Olfato verde acá tiene que ni una piche piche en la moto Me sirve la nariz de Pinocho Bueno la penitencia La penitencia viene ahorita Uy yo sé que ustedes la estaban esperando Pues no la dijimos antes No porque Que van a decirte que yo voy la viva Porque yo gané No la dijimos antes No Pero la penitencia Bueno como yo gané Y ella perdió yo le voy a poner la penitencia Ni modo Que les enseñe Puro cachetera Que les enseñe el tangón que anda ahorita De mi abuelita A ver si anda un mata pasión Un tangudo Bueno pues la voy a enseñar Yo no vi Otra vez A ustedes la voy a enseñar más Me desmayo Bueno pues allí saludos y bendiciones Espero que les haya gustado la penitencia Pues también el jueguecito allí Pues si usted tiene uno en mente Y quiere que estas chicas lo hagan Pues bienvenido Bienvenido Así que Nos vemos en la próxima Estrella Yo no Ya 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 林